No hay nadie que me cuide y me quiera No encuentro una belleza más sincera Por eso te doy todo lo que soy Como tú, como un hechizo de amor en mis venas Como un reflejo, como primavera No hay nada que me llene más que tú Un olor Podrás confiar al fin en alguien que te quiera Quieres su amor y de tu vida vida entera Alguien que tenga un olor y que sepa cuidar Siempre, cada momento Hoy, aquí Vengo a decirte que ando loco por ti Nena, convócame, anda, acaríciame Si tú me quieres, tengo toda una vida Pa' darte mi amor Pa' darte mi amor Oh 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 Vivo contigo por toda la eternidad, hasta que nos llegue, podrás confiar al fin en alguien que te quiera, que de su amor viva por ti la vida en veras, alguien que te enamore y que sepa cuidar siempre en cada momento. Hoy en alguien vengo a decirte que ando loco por ti, nena provócame, anda acaríciame, si tú me quieres tengo toda la vida para darte mi amor.